Con las imágenes del último baile ochentoso le contamos lo que se viene. Hola Roxana, muy buenas tardes. Sí, la verdad, fiesta de los ochentas se prepara con todo. Tuvimos un impas de casi un mes para prepararnos con todo porque se viene el gran desafío que tiene que ver con una fiesta de disfraces, la inauguración del patio y vamos a tener la oportunidad de ese famoso balcón al río, como dice el chamamé, si Dios quiere nos permite el tiempo de poder inaugurar ese lugar abierto, ese lugar espectacular que tenemos los correntinos y como viene creciendo tanto la fiesta, esta posibilidad de que todo el verano podamos seguir teniendo este patio y estas fiestas. Así que realmente un desafío muy grande, estamos muy ansiosos, todos están esperando. Y esto es el próximo sábado. El sábado primero de noviembre, sábado primero de noviembre, para que la gente vaya agendando, los que todavía no se enteraron y se están enterando por el programa, noche, baile y disfrace. Acá es bueno señalar que por ahí el que no va disfrazado, ¿voy a poder entrar? Sí van a poder entrar porque si bien es para mayores de 30 años, sabemos que por ahí hay gente mayor, mayor que va a nuestra fiesta, que por ahí no se quiere disfrazar, entonces lo mismo van a poder entrar, va a ser la misma tónica de siempre, vamos a agregar muchas cositas. El jurado es una de ellas. Esa es una de ellas y muy importante, ya ha confirmado Baby Rojas, va a estar el jurado, va a estar María Dolores Arigoshi, va a estar Beatriz Kuning y nos faltan dos más que, bueno, como todavía no me confirmaron, no quiero decir, pero dos muy prestigiosos aquí de nuestro medio, para que sea realmente una elección del mejor disfraz, serio y con mucho nivel, teniendo en cuenta que vamos a estar dando premios en efectivo, esa misma noche ahí entregamos la plata para que todos aquellos que trabajaron, que se produjeron en hacer un disfraz y se va a estar dando tres o cuatro ítems que no solo va a competir el que sea creatividad en el disfraz, sino que el que esté disfrazado también sea importante animador de la noche. Otra de las sorpresas. Otra de las sorpresas es que va a estar Imperio Baiano. Volvemos a poner ritmo de carnaval, cuando recibimos la primavera fue un bombazo, le ponemos nuevamente una escuela de samba muy buena, como es el caso de Imperio Baiano. Y otra de las sorpresas tiene que ver con que va a haber dos sectores de mesa, uno muy grande y uno con una terraza, con servicio diferencial. Una especie de VIP. Exactamente, podemos llamarlo así, porque va a tener un servicio diferencial con mozos, con mantel, la mesa obviamente va a salir un poco más cara, pero va a tener más servicio aquellos que así lo deseen. Primero de noviembre la cita. Imperdible, agéndelo, primero de noviembre arrancamos, si Dios quiere, inaugurando el patio, fiesta de disfraze, y el que no quiere ir disfrazado igual va a poder entrar. Una noche que sin ninguna duda es el gran desafío, porque queremos ir por más de 1.600 personas, que es por ahora el récord que tenemos en Fiesta de los 80.